Música Marcha el río por sus huellas, por sus huellas Y el agua se está cantando Porque se goza de estrellas Escapando entre juntos Entre juntos Música Música Habla triste, mi guitarra Porque ella quiere decirte Lo que yo nunca te digo Ay, mi guitarra En mi perra Junto al río Música 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 Lo que yo nunca te digo Ay, mi guitarra en mi pera Junto al río